En el vídeo de hoy os voy a enseñar lo que he visto en este casi un día que he estado en la ciudad de Kanyakumari. Es la ciudad que está más al sur de la India y es donde se juntan los mares de Lekeitivas y el mar Arabigo. Ambos mares están tocando el océano Índico. Kanyakumari se caracteriza o se vende como una ciudad donde puedes ver ponerse el sol en un mar y salir el sol en otro. Entonces está guay y en el vídeo de hoy veréis un poquito lo que pude grabar de la puesta y de la salida del sol que ha sido complicado porque hay mucha bruma marina y esto impide ver justo el sol en el horizonte. También es una ciudad que tiene muchos templos pero bueno como en todos los templos hindús no puede grabar dentro. Me ha gustado mucho porque si te dejan entrar aunque seas extranjero que eso no pasa siempre. Y también lo que me ha gustado de esta ciudad es que es una ciudad marinera y por las tardes puedes ver a la gente montando sus redes. Bueno ya no os descubro más que os estoy haciendo mucho spoiler de lo que va a ser el vídeo. Venga espero que os guste. Bueno ya me tomé la cervecita y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hay por aquí por la zona que es la zona del amanecer. Y nada pues un poco a conocer y en una horita o así ya no vamos a ver el atardecer. Yo antes inicialmente pensaba que desde el mismo sitio se podía ver el amanecer y el atardecer pero parece ser que no. Que el atardecer es en otro lado. Bueno la zona es muy pintoresca y he encontrado una cosa que me explicó un compañero de trabajo que se suele hacer aquí que es que ponen a secar los chiles al sol sin albur. Es una ciudad de pescadores y la verdad es que se nota, se nota mucho. No sólo por las casas, que son casas pequeñas de colores, sino porque te encuentras a gente viendo redes y también ves las barquitas. Está bonito. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya estoy en la zona donde se ve la puesta de sol y aquí está la gente detrás de mí, ahí todos celebrando que se va a poner el sol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son las cuatro y media de la mañana. Aquí aún es preanoche y voy de camino a la playa a ver si puedo ver salir el sol desde la playa. De momento aún no veo demasiada gente y todo está cerrado. Normal porque las horas que son pues no hay para mucho más. Pero bueno. He despertado así como de golpe y a lo mejor me levanto y me voy, que si no me voy a quedar dormido. Y entonces sí, que ya no voy a ver nada. A ver ahora cuando llegue a la playa a ver cuál es el ambiente. Ya empieza a ver gente. Me he sentado aquí al lado del mar donde rompen las olas para poder verlo casi casi en primera cena. Y parece extremadamente. Ya empieza a animar y empieza a entrar bastante gente. Supongo que se va a poner llenito. Así que creo que estoy muy bien dominado. ¡Gracias por ver el video! La bruma marina no nos ha dejado ver el sol por el horizonte. Pero de todas formas está impresionante. Ver toda esta gente aquí esperando la salida del sol es una pasada. Y ver como poco a poco el cielo se va iluminando también está muy bonito. Nunca ha faltado eso. Ha faltado poder verlo salir por el horizonte. Pero bueno, hoy había bruma y... Y la cosa era bastante buena. Vamos a entrar en un templo que está justo donde se reúne la gente para ver cómo sale el sol. Y bueno, han visto varios ritos que hacen y tal. Y ahora toda la gente que ya ha visto salir el sol parece que vienen para allá. La isla esta que veis detrás de mí es accesible por un ferry y tiene lo que parece ser un templo y una estatua muy grande. Que se puede ver desde aquí perfectamente. Para subirse al ferry es una cosa que he descartado porque había una cola terrible que daba varias vueltas por varias calles. Hay unos hoteles muy chulos desde los que puedes ver amanecer. Si no te apetece bajar a la playa y tal y te vas a alojar aquí, la verdad que vale la pena. Porque desde el mismo balcón puedes ver cómo sale el sol. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora ya voy a pillar el tren a Tribun Room que sale en una hora y media. Por aquí pondré el vídeo de lo que voy a hacer en Tribun Room. Y nada nos vamos viendo.